Ahora de nuevo está Joel Sandino, ¿cuál va a ser el futuro de los peligrosos brasileños aprehendidos? ¿Hay orden de extradición o finalmente serán juzgados por nuestra justicia? Bueno, eso queda a cargo de la Fiscalía, en este caso del fiscal hubo un golpe de terminar su extradición o de alguna manera, ya que no poseen antecedentes aquí en Paraguay, seguramente se van a comunicar con sus pares brasileños. En este caso estamos hablando de estos tres ciudadanos del vecino país, quienes habían negado de manera ilegal según la Policía Nacional, ya que no realizaron las distintas acciones del Departamento de Migración, justamente en la frontera. Y cuando se constató que se trataba de personas que habían ingresado de manera ilegal, se pudo cotejar que uno de ellos tiene un antecedente por homicidio doloso. Lo que se presume que formaría parte de algún grupo criminal peligroso del Brasil. Pero escuchemos mejor lo que nos podía decir uno de los detenidos, en este caso, a lanzar asilo a quien es el que posee el antecedente por homicidio doloso. ¿No? Como un parterío. ¿Qué? Está con la policía. Solo para preguntar todo la policía. ¿La policía tiene respuesta? Solo para preguntar todo la policía. ¿Estas buscadores sobre el país? No, no tengo. ¿Por qué un sicario en su país? No. Supuestamente según la policía de su país. No entiendo lo que usted habla, no entiendo lo que usted habla. ¿Puedo tirar el micrófono? La policía dice que usted es ese cario. Es, oi, ¿cês están hablando? ¿Cuánto tiempo están aquí ustedes? Dos días, dos días. ¿Quién estaba naciendo? Paseo, compro. Íbamos volver, Brasil. ¿De dónde vinieron? Brasil. ¿Cuánto parte de Brasil? Minas. ¿Quién tiene investigaciones contra el enemigo? ¿Pugí en Brasil? No. ¿Y este vehículo que ustedes tenían de quién? Claro. Vamos. Es lo que nos podían referir, en este caso, a las personas aprendidas. Hubo una cuarta persona, un paraguayo de 24 años, quien fue desvinculado del tema de investigación por estar con estas personas, en este caso, en la zona norte de Fernando de la Mora. También conversábamos con el comisario Silguero, quien nos brindaba más detalles acerca de este procedimiento, con el cual se pudo evitar que aparentemente realicen acciones aquí, ya que están siendo buscados, en este caso, a lanzar la silva de 21 años, él que está siendo buscado por la justicia brasileña. Escuchemos lo que nos decía el comisario. Una persona con orden de captura por homicidio, otra persona con antecedentes por facilitar el uso de teléfono en una penitenciaría. El otro brasileño no presenta antecedentes por la documentación con que se encontraba, con la que tenía en el momento de su detención. No obstante, eso se va a corroborar en este momento a través de nuestro sistema AFIS y con nuestros pares del Brasil. Comisario, primeramente estaríamos hablando que en un principio hubo cuatro personas, primeramente, que fueron aprehendidas. Una de ellas es paraguaya, las otras tres son brasileñas. Esta paraguaya, ¿cuál sería la vinculación o ya fue desvinculada del tema? Bueno, es parte del grupo. Seguramente nosotros vamos a corroborar, justamente a través ya de la pesquisa que vamos a realizar en relación a eso, bajo la dirección del Ministerio Público, que ya tiene intervención. Y bueno, vamos a ver seguramente cuáles son las diligencias que vamos a llevar adelante, de tal forma a ver qué hacían por nuestra ciudad, porque ellos estaban en forma ilegal también en nuestra capital. Y por una cuestión protocolar, ellos llegaban hasta el Departamento de Investigación de Delitos para realizarse las pruebas, en este caso, de la estiloscopía, para hacerse las verificaciones en el caso que tengan algunos tatuajes que puedan vincular al grupo criminal PCC del Brasil. Y en este caso, ya de ahora en más, las investigaciones quedan a cargo del Ministerio Público, en específico del fiscal Hugo Volpe, compañeros.